Estamos quitaditos en el avión, preparándonos para volar. Bueno, a la musky le antojaron unos camaroncitos y eso que no tenía hambre. Esta es nuestra pequeña habitación, tiene lo suficiente porque nada más venimos a dormir, a descansar. 5 de la mañana, nos despertamos desde las 3 de la mañana, miren mis ojero. Ustedes saben dónde estamos, ¿verdad? Si alguien no vio el video anterior, nosotros vamos camino a Malta. Vamos a conocer a esta isla bien chiquita, bonita. Ya la conozco, pero no. Pero conoces, pero ellos no conocen bien, como debería ser. Entonces los dos, nosotros vamos a disfrutar de la isla. Vamos a ver qué conocemos ahí, si encontramos algo de besito. Un pasaje rapidito a Malta. Vamos chicos, nos vemos para allá. Estamos comprando por cualquier cosa una botellita de agua que se va a llevar a la musky. Es que miren, en los tickets yo compré como antier, más o menos. Sí, antier. Yo compré de un día para otro. De repente me pareció que un vuelo para Malta estaba costado 180 euros por una persona, que es muy buen precio. Entonces yo dije, vamos, fin de semana para Malta. Y yo dije, sí, fin de semana de Malta. Y no sé mucho. Y eso incluyendo también el equipaje. Cada uno podría tener 20 kilos de maleta y dos mochilas hasta 5 kilos. Entonces no estaría súper bien. Una maleta nosotros mandamos así a volar y dos mochilas con nosotros. Ahorita compramos acuita porque la verdad no sé si es de un vuelo loco, bajo precio. Que hay unos vuelos que necesitan agua, necesitan nada, como dos, tres horas sin tomar, sin comer. Yo no recuerdo la verdad. Yo creo que sí nos dieron algo así como rápido, pero... Depende, por eso. Pero sí, además son dos horas, amor. No nos vamos a morir de hambre. Bueno, en todas partes yo preparé dos tan noches para el camino. Yo quiero un cafecita. Un café. Porque la musky me hizo un café bien cargado a la mañana y no me gustó. Ay, miren, hay unos jugos que se ven bien ricos. Un jugo de... ¿Plátano? Un jugo de plátano. Nunca había visto jugo de plátano. Zanahoria. Mmm. Ay, cómo me antojan. Algo nuevo. Mira, se ve bien rico. Y nos quedan, se fue. Me dejó. Vamos. Después de que la chica estuvo paca, 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 paca con su compañero y no nos atendía, nosotros así... No, ya... No se había dado cuenta de que sólo había servido el chico. Ajá. Y le faltó el mío. Es el gratis. Ah, el pobre sí. Es la que no ve mi cara como... Pero qué rico un cafecito. Qué rico un cafecito. Sí. Ahorita mis ojos nos ven así, después nos van a ver así normal. Muestra el café. Ah, y yo tengo mucha energía, eh. Ustedes saben. Porque nosotros fuimos a dormir a las 10. Y dormimos 5 y media hora. Es como normal. 6 horas para dormir es lo suficiente. Es que tú estás acostumbrado. Miren, ¿no? Homos que se duerme diario a las 12, 1 de la mañana. Y se despierta a las 6 de la mañana. Se despierta a trabajar. Yo estoy llevando 2.006 horas. Y es bueno, ¿no? 2.006 horas porque espierta como una besita. Sí. Y tiene toda la energía. Y yo a veces me duermo a las 2 de la mañana. Y ya después duermo. 6, 8 horas normal. 6, 8 horas normal. Y unos 10 horas, ¿ah? Sí. A veces cuando me desvelo haciendo los videos, me despierto mucho más tarde. Cuidado, quítame el camino. Estoy bien, amor. Este, pues ya vamos a nuestro gate. A nuestra salida. A tomar nuestro avioncito que nos va a llevar. Híjole, vamos. Mi primera vez en Malta. Le dije que Malta está bien barato. Y nos llevaron, esta vez yo fui a Malta porque nos llevaron por parte de un trabajo que yo tenía. De telemarketing. Y nos llevaron a todos. Y yo me fui con Fer. De hecho muchos conocen a Fer. Pero se fue conmigo porque trabajábamos juntas en la misma empresa. Entonces. Bueno, ahí te les cuento. Estamos sentaditos en el avión preparándonos para volar. Sí. Fíjate que me di cuenta en este avión no hay business. No hay business. Ah, sí. Desde que entraste no había business. Todos los días igual. Es muy interesante. No se ve tan lleno para ahorita. A lo mejor vienen otras personas. Más adelante. Pero miren. Más adelante. Pues es la historia de siempre. No son hechas para mí. 10 centímetros menos, ¿eh? No sé. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Si no a nadie... Son dos horas nada más de día. Ajá. Si nadie sienta aquí, entonces me salvo. Yo voy a poner aquí así. Y ya. Me salvo. Están muy incómodos los asientos. No, muy cómodos. Suavecitos, sí. Si. No importa. Como donde no es cómodo. Yo voy a estar aquí. ¿Crees? Yo voy a dormir. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. 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 un taxi del aeropuerto del aeropuerto y intentó sentar entonces intentan sentar de este lado y está ahí el volante está del otro lado manejan y todo todo aquí al revés como manejan todo al revés o hay que acostumbrar también cuando pasas la calle no vas a tener que ver al otro lado yo pedí un taxi es como tipo servicio del hotel les hablé y ellos dijeron que si tienen servicio que nos puede llevar de aeropuerto directo al hotel entonces esto lo que hicimos y nos esperó ahí con esta tableta y ya vamos en camino para la primera vez vamos a ver alrededor como es como está si te parece amigos ya llegamos a nuestro hotel no es en esta zona porque íbamos un poquito caminando y nos dijeron que hasta dos solamente podemos entrar al hotel ahorita la hora es apenas 11 entonces tenemos tres horas así para andar de vagabundos de aquí para allá y decidimos saber dónde vamos a ir a dice sabes que la última vez yo estuve en un hotel que se llama intercontinental entonces por esta zona dice ahí bonita de varias estrellas podemos pasar nada más desayunar exacto porque a la mañana hicimos cafecito con un buen baguette comimos y ya y ya quiero probar mucho porque estamos en el mero sol y aquí no hay calle amigos solo hay una raya donde tienes que ir caminando fíjense dónde estamos caminando aquí caminas en la calle y hay una raya que dice que tú puedes pasar entonces nos cuesta mucho trabajo acostumbrar todavía mi mente no quepa como la gente camina por estas zonas más lo más chistoso ahorita les cuento nosotros pasamos la calle y hay así rayas que dicen look right entonces yo paso y veo look right y de repente de qué locura y decidimos mira vamos a ver vamos a abrir la cámara porque mira cuando cruzamos tú ves para allá y yo creo para acá exacto no confiar casi casi nos casi casi se quedan si nos somos listos en el primer día de viaje sí ¿qué es esto? creo que este sí es por aquí ya ah bueno ¿qué yo sé de Malta? yo sé que yo sé que hay un casino en Malta yo sé que sí yo solamente vine con el grupo de mi trabajo y nosotros nos traían en el autobús o sea de aquí para allá de aquí para allá yo venía con el grupo o sea el autobús nos llevaba a todos lados pero esta zona de aquí la conozco bien porque la conozco bien en la tarde nos salíamos y yo a caminar en las cruzas y hay un centro comercial chiquito pero bonito ah y todas las zonas de bares y aquí en la noche está lleno de chicos y de gente y de fiesta aquí ok hay casinos, maltas y tupiles ¿de chicas también o solo de chicos? pues también ¿no? jajajaja ay chistoso pero sí acá aquí es la zona donde bailan bueno no bailan aquí ¿verdad? es como zona de vida nocturna también ¿no? sí de vida nocturna ay qué bueno el hotel nada nos estamos quedando hasta aquí así es que justo cuidar por esa zona ¿no? no, esa zona se ve como que más elegante, más nueva donde nosotros nosotros como metimos más adentro ahí por donde nuestro hotel nos queda vamos a enseñar a ustedes nuestro hotel nuestro hotel costó tres veces más barato que el hotel intercontinental que está por aquí y bueno hay diferencia bastante nuestro es como un hotel casero muy chiquito y llegamos a este lugar que se llama Costa Café y luego les besa las donitas quiero este ¿quieres este? sí vámonos, compartimos no, yo las quiero a las dos jajajajaja entonces chicos llegamos a un restaurante que es como jugos, ¿cómo se dice? jugos pub vamos a escoger algo de comer ay, mañana Bueno, a Lamuski le antojaron unos tomaroncitos y eso que no tenía hambre, según él, nada más me iba a acompañar con una cerveza, ya se terminó unas salitas y se... Pero empiezas a tomar la cervecita y luego ya empieza el hambre, junto, y tú que crees que con este se acaban, no, 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 aquí ir a pasear urgente, sí, sacarme de aquí todo, voy a probar todo el menú a probar, es que como es todo chiquito, voy a probar todo, amigos, ya estamos arregladitos, ya nos pusimos guapos, me puse este vestidito que compré en Zara con estas sandalias, a Lamuski se puso sus zapatos bonitos, camisa, más bien playera, pantalón negro, ¿por qué? porque damos que se va a ir de antro, bueno, a lo mejor nos vamos de antro, no sabemos, sí, vamos a embarrachar poquito, esta es nuestra pequeña habitación, tiene lo suficiente porque nada más venimos a dormir, a descansar, y está justo en el centro, así que llegamos justo a todos lados, lo único que no me gustó, que las camas son separadas, y hay este hoyo en el medio, en todos los hoteles nos quieren separar Moski, mira, para ellos es cómodo, pero para dormir así no es cómodo, ¿sabes? Sí, no es cómodo, y aquí tenemos un chiquito balcón, tenemos un balcón, igual, y teníamos un vecino que nos, a Moski sale casi en calzones, y el vecino estaba ahí, justo aquí estaba sentado, y yo, mmm, no es en calzones tampoco es, no dije sin calzones, a Moski, dije que estabas en calzones, pues bueno amigos, está bonito, me gustó mucho el cuarto, y salió así, tres veces más barato que este, no sé, ¿cómo se llama? Intercontinental, ah, sí, ahí está caro, y era el último aquí, y las revistas cuando revisé, todos dicen que, que muy bien, que, un bolito limpio, y como que buena atención, así que ahorita tuvimos una buena atención, de hecho, de abajo la señora, la señora es muy amable, les dijo cualquier cosa que necesiten, ustedes díganme, aquí está el baño, y tiene secadora, estas secadoras nos siguen, estas viejitas, jajaja, 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 ¿qué amor? Ellos saben que restaurante llegamos, venimos al restaurante, otra vez en la India, porque la Moski dijo que me había antojo, es que en la tarde pasamos y vimos el restaurante así, y nos saben ir desde la India, y nos dicen, ay, se me tocó otra vez en puris, jajaja, jajaja, pero este es puro restaurante hindú, aquí entramos para comer la comida original, vamos a probar, porque siempre cuando viajamos, vemos a estos restaurantes, y nos antoja pasar, a conocer esta comida, porque nunca ha comido esta, siempre tenemos antojos, vamos a escoger, a ver si encontramos algo rico, miren chicos, ya nos ponen los platos, aquí está el curry de pescado que yo pedí, son pedacitos de pescado, ven y aquí está el curry de coco, o de chicken, ¿cómo se llama?, de pollo, que te pediste, un poco, y eso es la, la, esta, como la, jajaja. Más o menos los precios de los platos, yo les cuento, el arroz nos costó 4 euros, el arroz es bastante caro aquí, y el plato principal nos costó como 10 euros cada uno, y el pan nos costó 2 euros. Bueno, estaba diciendo que para empezar el arroz es más largo, es largo, sí. Tienes que ser bien picoso. Yo me pedí picoso, tú sí. Ah sí, yo sí picoso. Ya, hay musiquita aquí también. ¿Hindú, no? Sí. ¿Que no te va a picar mucho? Tienes que ir a que un placer. ¿Picoso? Picoso, pero sabroso. Qué rico. Tiene el sabor de muchas especies. Casi no se escucha el sabor del piscano. No sientes el sabor. Sí. En rusa a veces dices que el sabor no se escucha. Sí, pero suena mucho. El picante te llega al final. Comimos, ya estamos bien llenitos. ¿Quieren saber algo? No es lugar adecuado para tomarse fotos, porque nosotros tomamos fotos y tenemos una burla ahorita de esas fotos que salieron. Es que todo alrededor está color rojo. Y dice, mira qué bolsas tengo. Y yo digo, mira qué cara redonda tengo. Y no sé, se van a burlar uno de otro. Ay, yo toda la risa me da pena. Y miren la mía. Entonces, a ver. Mira cómo se me ven las bolsas. Si de por sí tengo bolsas ahorita con esta foto, miren. ¡Oh! ¿Qué es esta? ¿Se ven de supermercado las bolsas? Sí. No es cierto. Mira la comparación de capsitos que yo tengo. Ya tiene su americano y yo tengo mi espresso. Y dice, yo nunca he tomado espresso. O tal vez lo he probado y no me acuerdo, pero nunca pido espresso. Yo creo que sí. Entonces vamos a hacer una prueba. Ya le puse azúcar y todo. Prueba tu espresso. No americano. Poquito, pruébalo. Ay, mire, hasta tiene así. Sí, bonito, chiquito. Ay, qué bonito. Es como jugar a la casita de té. Este café, si no te antoja mucho tomar, por ejemplo, agua, es solo puro café. Está cargado. Muy cargado para mí. Ah, sí? No es el tío. A ver cómo está tu americano. Hasta el mesero se por lo de tu cara cuando me probaste en el estrés. Estaba bien chistosa. Solo le falta más esfuerzo. Ah, dale. Bueno, ya disfruto de mi cafecito rico. No, pues chicos, ya me gustó, me gustó. Salimos del restaurante. Salimos del restaurante. Ahorita que vamos caminando, hoy a la mañana vimos como que hoy o todo estrada del restaurante, ¿no? Qué día del restaurante. No, pasamos conmigo y conmigo. Pero no, es que despertamos muy temprano y ustedes no ven que nosotros también dormimos en el hotel y descansamos y salimos como que hoy para una vida nocturna. Entonces nosotros descansamos como, no sé, tres horas en el hotel y salimos otra vez con hambre porque es hora como de cena y de eso se trata, ¿no? Es que iba a decir que vamos ahorita a comer unos heladitos. Ya me da pena decirle a ustedes esto. Querían pedir un postre y yo se dijo, no, yo pido postre. No, no. Me tomé una Coca-Cola, me tomé un vaso de vino, un cartel americano, el curry, la pita, el arroz y luego todavía me quería, ¿no quieres un heladito de vainilla? No. No. Y ella dice, no, ¿sabes qué? Vamos a comer en Haagen-Dazs. Es que a la mañana me dijo que su mamá le gusta mi suegra, ¿no? Es su heladito. La jefa. Le gusta el helado de Haagen-Dazs. A mí me gusta Ben & Jerry. Entonces ahorita yo voy a comparar quién tiene el helado de vainilla mucho más mejor, el Ben & Jerry o Haagen-Dazs. Todavía la... Haagen-Dazs. Yo ahorita... Haagen-Dazs. Ha! Todavía alcanza, chicos. Todavía alcanza. Todavía alcanza. No nos han robado todavía. Sí. Ay, chicos, chistoso. Pero bueno, así es el bloque y en la noche vamos a pasear. Pero mañana va a ser como tour y esto. Pero ahorita nada más pasen con nosotros en las calles porque ustedes ven también alrededor lo que está pasando aquí. Llegamos a una zona bien rara. Aquí sí nos subimos, ¿eh? O es la subida, quizá para allá, la bajada? Creo que sí, esa es la subida. Exacto. Es lo que yo pensé. Está bien. Ah! Estos son todos. Aquí estos son los bares. ¿Cómo yo ya me reconoci? Ah! Rápido ya me reconoci. Mira, y podemos fumar aquí un poco. Podemos fumar. Bueno, puedes fumar. Escuchaste mal, puedes fumar. Híjole. Entonces pasamos y de zona de bares, de repente hay una chica que hace trencitas aquí. En la tropeña. Ah! Y pasan caras en medio de la calle. Miren, son los peinados. Ah! Mira qué padre. Sí, hay una chica sentada que le hacen trenzas. Ok. Creo que... Habana. Habana. No, pues aquí es el baile de reggaetón, ¿no? Habana o no? Habana. Habana o no. Tal vez más, gracias. Gracias. Ah! Chicos, miren. Esta es la zona que me dice que la noche se pone muy llena. Sí, ahorita aquí está de full. Un montón gente. Yo imagino que pasa aquí en la noche. No puedes ni moverte, ¿ah? Sí. Wow. Esta ya está medio llena. Más amato y está peor. Qué chistoso. Aparte que salen las escaleras, entonces todos los borrachitos aquí se caen. A volar. Salen volando y salen volando directamente a la pizza. Ah! Mira. Venden pizza y venen hot dogs. Y apuñé en calia. Como los chicos. Haz de cuenta que adentro no pueden a veces ordenar, ¿verdad? Ajá. Las bebidas porque es... Tienes que usar una cola y eso. Entonces salen, compran unas de pesos no sé. Aquí, bueno, en una tienda y se vuelven a meter a la otro. Ah, mira. Sí. Que noche tenemos hoy, ah. Comida, bailada, bebida, de todo. Creo que... Mojito Bar, Havana Club